hoy en la gira que hizo la presidenta de méxico claudia shenbaum por el estado de baja california sur llegó un reportero del medio latinus a la mañanera y desde luego se lanzó con todo contra la presidenta de méxico todos sabemos que el medio latinus donde el periodista estrella es carlos loret de mola mismo quien envió a este reportero la conferencia de prensa para increpar a la presidenta pero la presidenta claudia shenbaum le da cátedra y de paso le envió un mensaje muy claro y contundente a los dueños de ese medio a carlos loret de mola y a claudio x gonzález veamos cómo se ve este diálogo circular ya que es la primera vez en que un reportero de latinos llega a la mañanera a ver por acá a ver para que no digan que a latinos no le damos la palabra que puede responder a todo lo que sucedió ayer en el senado de la república donde aprueban esta estos cambios constitucionales que llaman la ley de supremacía no rompe esto con los equilibrios que tiene que haber o que hay implícitos en la división de poderes y estos señalamientos de la oposición respecto de que dicen ahora morena es la dictadura de méxico gracias sí que bueno que lo preguntas el congreso sugirió lo presentó que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo que ya es ley es decir que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales se pusiera en la constitución entonces que aprobaron en el congreso eso mismo que en el caso del amparo lo mismo que decía la ley es decir el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales eso ya existía en la ley y se propone que quede en la constitución ahora viene una andanada nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador medios de comunicación la presidenta es una autoritaria se acabó la democracia en méxico bueno el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros con toda libertad haciendo una pregunta contestando con diálogo o sea dónde está el autoritarismo dónde está coartar la libertad de expresión bueno el señor claudio x gonzález a ver si le pones lo que dijo claudio x gonzález que cierta es eso de un peligro para méxico a menos de un mes de tomar posesión la administración de claudia sheinbaum el arroba que uso en mi red ha quedado marcada como autoritaria inepta e insensata está destruyendo democracia libertad derechos instituciones y confianza a una velocidad récord bueno yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses mexicanos me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país la próxima yo creo que de esta a la otra semana presentamos el consejo de relocalización y desarrollo regional hay buena relación con el presidente del consejo coordinador por empresarial me invitaron a la reunión de como es el de personas de negocios como se llama el comité este consejo mexicano de negocios ahora quien es claudio x gonzález a ver pon la foto aquella hay otra mejor donde están sentados en una mesa vamos a ver si la encuentro o si es el jefe del PRIAN es un junior pues porque es hijo de papi además porque el papá hizo levantó una empresa estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional inclusive salió contento de la reunión dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país entonces de ahí viene pues esta campaña yo diría que es un junior tóxico porque miren vean el resultado de esa reunión o sea él comanda al PRIAN ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero no se lo recomiendo miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio o sea junior porque pues habría que preguntarle o sea lo único que creo fue mexicanos por la corrupción que por cierto aquí el presidente denunció de donde venía el financiamiento pero uno diría bueno pues es que no tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia con Alito y Marco Cortés y Zambrano que perdieron el registro entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria no ¿qué estamos haciendo? ¿y por qué están tan molestos? aprobando las reformas que planteó el pueblo de México pero ayer estaban especialmente molestos porque el tribunal electoral dijo que debe continuar la elección porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces magistrados y ministros y luego para colmo el consejo de la judicatura que coordina la ministra presidenta ya les dijo a los jueces es hora de levantar el paro y si siguen en paro pues les vamos a descontar sus salarios no pues si están un poco molestos pero lo que demuestra esto es que el pueblo de México está fuerte y nosotros somos representantes del pueblo ¿quién nos eligió? el pueblo ¿qué estamos haciendo? el mandato popular ahora autoritarismo pues ¿de dónde si se pueden manifestar libremente? están en todos los medios medios de comunicación hablando si se hace un balance de los que hablan a favor de la reforma al poder judicial y los que hablan en contra si se hace un balance de los que dicen presidenta autoritaria y los que dicen no pues como que hay que ponerlos en el balance para ver entonces ¿dónde está que se acabaron las libertades en México? no es que pues sí entonces este personaje el junior tóxico pues ya que cada quien vea con quien decide juntarse si bien dice usted no no califica como terrorismo lo que se vio ayer en en Guanajuato entonces ¿cuál es la lectura que le da a su gobierno a estas acciones al nivel de violencia y de reacción de los grupos delincuenciales para haber colocado vehículos o autos autos bomba ¿a dónde nos está llevando esta situación? ¿Quieres comentar algo de cómo se cataloga un en estas agresiones que hubo en Guanajuato esto es por una disputa de territorio esto es por droga el terrorismo tiene tintes ideológicos religiosos etcétera aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y emedrentar a la autoridad ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo esto es no es decir no están disputando más que la venta de droga la venta de hidrocarburo y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos aprovechando la presencia del general Trevilla habrá oportunidad que nos pudiera dar algún adelanto respecto de lo que ocurrió el martes en este enfrentamiento donde murieron 19 agresores y ningún elemento del ejército resultó lesionado el presidente López Obrador hablaba mucho de que habían terminado con las masacres por parte de las autoridades ¿cómo se entiende que terminaron prácticamente con todo este grupo delincuencial y solamente detuvieron al objetivo que tenían ahí y cómo vamos a después a saber cuál fue el resultado de todo este operativo por favor bien al respecto como ustedes bien saben en el caso de Sinaloa el origen del problema de los conflictos que se están presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos eso detonó mucho la violencia y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos estén más armados y también que cuiden más a sus líderes después de la captura de Ovidio sobre todo en Sinaloa los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas sicarios muy violentos dispuestos a dar la vida de sus protegidos de sus escoltados más armados mucho mayor violencia pues y el personal militar que asiste a este tipo de eventos pues es gente adiestrado capacitado con mucha disciplina con equipo de protección chalecos chalecos antibalas cascos y bueno ese es el resultado ahí se detuvo al líder por el que iban ese fue el resultado y respecto a lo que se menciona pues ya está investigando la Fiscalía General de la República tomó cartas de inmediato y también la Fiscalía General de Justicia Militar en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar y en su momento pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponda oiga y aprovechando el viaje hablando de las reformas constitucionales hay quien piensa que percibe que hay cierta prisa en implementarlas y son reformas de gran calado muy importantes por qué la prisa por qué no tomarse el tiempo de analizar estas reformas que afectan a todo el país cuál sería el mensaje o cuál sería su apreciación ante todos los que piensan así vamos a ponerlo de diversas para las diversas reformas por ejemplo la reforma al poder judicial que es la que está el gran debate de algunos porque ya hemos mostrado en las encuestas que más del 60% es decir más personas de las que votaron por nosotros están de acuerdo que los jueces las juezas magistrados y ministros ministras se elijan por el voto popular por el voto de las y los ciudadanos se presenta la reforma el 5 de febrero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador después viene la elección se gana contundentemente la presidencia y la cámara de diputados y senadores y la mayoría de los congresos locales lo hemos mostrado varias veces como todo ello cumple con la ley en algún momento hablaron de sobre representación lo cual era completamente falso porque se siguió la ley de procedimientos electorales tal cual se ha hecho o se hizo en el 21 en el 18 en el 2015 entonces se gana de manera contundente la mayoría calificada en la cámara de diputados en la cámara de senadores y en los congresos estatales eso quiere decir que el pueblo de México estaba de acuerdo con las reformas porque fueron ampliamente difundidas si no pues no hubieran votado por diputados y senadores de nuestro movimiento cuando ganamos la elección el 2 de junio poco tiempo después le planteamos a la entonces legislatura porque ahora está la nueva legislatura que se abrieran mesas de discusión de diálogo hubo muchísimas mesas en todo el país ahí se abrieron a especialistas en derecho fueron incluso la ministra presidenta de la corte los ministros fueron escuchados y entonces esa legislatura hace una nueva propuesta porque se preguntaban bueno cómo van a ser definidos los que van a participar en la elección entonces la nueva propuesta incluye comisiones en cada en el congreso en el ejecutivo en el poder judicial de personas reconocidas una convocatoria única donde todas y todos puedan participar porque todo ello no quedaba claro en la primera propuesta que había enviado el presidente López Obrador entonces a partir de este diálogo se hacen algunas modificaciones y se ponen requisitos también para quien quiera participar en la elección entonces se aprueba el dictamen por la comisión de estudios legislativos es así Ernestina es la comisión de estudios de estudios la comisión de constitucional de puntos constitucionales en el congreso anterior entra los nuevos diputados senadores y ya hubo discusión ya hubo esta propuesta y entonces dicen pues vamos a dictaminar se dictamina se gana por amplia mayoría en la cámara de diputados senadores se va a todas las entidades de la república incluido Baja California Sur se presenta a la cámara de diputados se da la vista de que es constitucional y se pide al ejecutivo que lo publique en el diario oficial de la federación entonces no es que se propuso y al otro día se resolvió sino que tuvo una discusión amplia la ciudadanía lo conoció como parte de mi campaña a la presidencia de la república lo dije en todas las plazas entonces hay una discusión muy amplia entonces se aprueba esta y otras reformas que también fueron presentadas el 5 de febrero pues siguen su curso normal en donde están siendo poco a poco aprobadas por ejemplo el día de ayer se aprobaron o antes de ayer las prácticamente todos los programas del bienestar como nos comprometimos que la pensión adulto mayor sembrando vida el apoyo al campo fueran constitucionales para que nunca nadie los pueda quitar y pasen de ser programas sociales a derechos constitucionales entonces hay una discusión amplia y bueno para eso está el congreso muchas gracias a ver acá acá y luego atrás el universal saludo hola presidenta muy buenos días gaspar vela de grupo milenio preguntarle primero qué información tiene el gabinete de seguridad respecto al enfrentamiento registrado ayer en guerrero en tecpan de galeana y también sobre estos explosivos estos coches bomba que se registraron en guanajuato sí le voy a pedir a omar que informe con permiso presidente primero lo que sucedió en guerrero quisiera mostrarles un video que fue la incursión a tecpan de galeana de un grupo delincuencial donde hay una primera agresión donde fallecen dos policías municipales si pudieran poner el video por favor donde ingresan esto es a las 4.55 de la mañana ahí se ven más de 16 vehículos aproximadamente que participan en la incursión hay detonaciones de arma de fuego ahí continúan su marcha hacia tecpan de galeana ese video es 4.55 a las 5.5 es la agresión ya dentro de tecpan donde fallecen dos policías municipales posteriormente a las 5.30 de la mañana en los límites del área urbana sobre la carretera hacia el poblado el moreno estos mismos integrantes de delincuencia organizada a bordo de cinco vehículos agreden a personal militar en una base de operaciones establecida en citado poblado en el tercer evento posteriormente hay ya un reconocimiento de personal militar para apoyar a la población en las inmediaciones y en el y en tecpan de galeana el segundo evento es a las 6.15 de la mañana donde hay una agresión a otra base que llegó en apoyo ahí se logra la detención de seis agresores y 15 agresores pierden la vida posteriormente hay una tercera agresión a personal militar son varias agresiones que recibe el personal militar el resultado son 17 agresores que pierden la vida 11 detenidos dos policías municipales fallecidos y cuatro heridos ahorita estamos investigando por supuesto bueno hay también todos los vehículos que participaron todos fueron asegurados por el ejército mexicano estos grupos como podemos ver tienen un poder de fuego muy importante tenían barretts calibre 50 ametralladoras minimi calibre 7 62 por 51 también parte de la investigación por supuesto es de dónde vienen estas armas esto es lo ocurrido en tecpan ¿qué grupo sería secretario el responsable? el grupo ellos traían en las puertas de los vehículos decía gng que es grupo gente nueva sin embargo esta incursión de este grupo armado es importante ellos no iban originalmente a agredir al ejército ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de tecpan de galeana la presencia del ejército de marina de guardia nacional el gran despliegue que obedece en este territorio por supuesto es la finalidad de la estrategia de seguridad de proteger y apoyar a la ciudadanía este grupo que estaba dentro de tecpan ¿cuál es secretario? es un grupo que tiene muchos años ahí establecido como lo dicen en el video los mismos grupos delincuenciales de un grupo delincuencial llamado los granados respecto al estado de guanajuato secretario aquí hubo dos eventos donde detonan explosivos sin embargo quisiera irme un poco más atrás al 16 de octubre del 2024 donde la policía de Acámbaro que es uno de los poblados donde detonan estos explosivos recupera un tractocamión y otro vehículo con reporte de robo y aseguran equipo táctico con parches de un grupo delincuencial también se registran detenidos ahí posteriormente el 21 de octubre hay una detención de tres sujetos de esta misma célula criminal y el aseguramiento de un vehículo esto por parte de las autoridades municipales y estatales se tiene reporte que horas después de esta detención el director de seguridad pública recibe amenazas el tercer evento ya es la primera explosión que es el 24 de octubre a las 5 con 10 de la mañana donde se tuvo conocimiento del incendio de una unidad de policía aquí ya la Fiscalía General de la República está determinando qué tipo de explosivos se ocuparon en el evento 4 el 24 de octubre también pero a las 6.25 es cuando un coche estalla fuera de la Secretaría de Seguridad Pública donde hay tres policías heridos aquí estamos trabajando y apoyando con la Fiscalía General de la República a las autoridades locales ¿a qué grupo delictivo se le atribuirían estos ataques? Principalmente a la disputa que tiene el cártel muy local de Guanajuato con cártel Jalisco ¿la Fiscalía General de la República por cuál delito iniciaría estas indagatorias secretario? Está investigando hay policías heridos hay daños a propiedad hay un ataque a las autoridades aquí lo que estamos trabajando nosotros en los dos eventos como Gabinete de Seguridad como Gobierno de México es que no haya impunidad en el primer caso el despliegue del ejército evitó que hubiera confrontación o que hubiera un daño a personas civiles en la población y ahí se registró detenciones por parte del ejército hay 11 detenidos para que no queden impunes estos hechos y lo mismo vamos a hacer en Guanajuato Déjeme preguntarle ¿qué información tiene el Gabinete de Seguridad acerca de este grupo delictivo o este cártel venezolano llamado el Tren de Aragua ¿qué presencia tendría en nuestro país este cártel? ¿me repite el nombre? perdón el Tren de Aragua un grupo criminal venezolano de origen venezolano hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela de Sudamérica sin embargo este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia muchas gracias muchas gracias buenos días a todos Salvador Corona del Universal doctora sobre este tema de seguridad a 25 días de su administración si bien vienen siguiendo esta estrategia que había implementado el presidente expresidente Andrés Manuel López Obrador ya con sus modificaciones ¿cómo evalúa este pues estas acciones que se han realizado en torno a la seguridad ¿podrían tener algunas modificaciones dado los hechos de ayer que pues vaya 17 muertos en Guerrero y los autos bomba ¿cómo evalúa se podrían hacer modificaciones a la estrategia presentada hace 25 días? si se trabaja todos los días y si nos permiten el martes de la próxima semana y lo vamos a hacer cada 15 días o cada mes dependiendo de la situación el informe de seguridad para que se pueda ver al cierre del mes de octubre cuáles son los resultados cuál es la estrategia que se implementó y también incorporando los hechos de ayer y de otros días entonces el martes vamos a dar un informe de generar a la población de la estrategia de seguridad sus resultados y todo lo que tenemos que seguir haciendo ¿hay una estimación de cuándo podrían cesar hechos violentos como los que vimos ayer? el martes vamos a informar y lo importante aquí es que hay mucha coordinación entre el gobierno federal y sus instituciones Sedena Marina las fuerzas armadas la Guardia Nacional la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está coordinando esta estrategia que presentamos y al mismo tiempo la protección a la población que es uno de los elementos fundamentales ¿Descarta usted que estos hechos sean narcoterrorismo de por su parte? no se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos qué quiere decir terrorismo qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos y ahí discutimos el tema si quieren del terrorismo no es que no lo queríamos plantear hoy pero hoy estamos aquí para el tema de la vivienda principalmente está aquí el Gabinete de Seguridad para informar de los hechos de ayer que es importante que la ciudadanía y ustedes estén informados y el martes vamos a presentar el informe general y los avances de la estrategia Finalmente el día de ayer trascendió que la Suprema Corte pues ya tenía un programa de su presupuesto para el 2025 y ahí planteaban que se reducía su sueldo pues no sé un 48% me parece pero la ministra Lenia Batres comentaba que no era así sino que se reducía el sueldo pero se aumentaban las prestaciones incluso era mayor el sueldo que estaban percibiendo actualmente ¿qué le parece? ¿tiene alguna información respecto a eso? y si cree que estas acciones pues son para generar adeptos o simpatizantes pues vaya en torno a esta discusión que se está llevando en torno a la reforma al Poder Judicial gracias lo único que conocemos es lo que sale en los medios la misma información que tú estás planteando y en cuanto tengamos informe a la Secretaría de Hacienda de la solicitud que está haciendo de presupuesto la corte pues ya podremos ver los detalles o si la Secretaría de Gobernación nos ayuda a conocer los detalles ya podemos informar hasta que no podamos ver cómo está distribuido el presupuesto pues no no podemos dar una opinión por supuesto que sería bienvenido bienvenidas bienvenidos los ministros a que se reduzcan los sueldos tienen percepciones de más de 700 mil pesos mensuales que claro una parte es su salario base y luego son todas las prestaciones adicionales de las que gozan lo que hacen que tengan percepciones de más de 700 mil pesos entonces lo que sí es cierto es que de la primera propuesta de la ministra presidenta a la segunda ya reducen el monto presupuestal pero hasta que no veamos cómo lo están distribuyendo pues no queremos dar una opinión más informada gracias buenas tardes presidenta preguntarle ayer sostuvo una reunión con la activista Malala saber a profundidad de qué se habló sobre el tema y si hubo algunos consejos o qué fue lo que se participó ella venía a una plática de una institución privada en la Ciudad de México y nos buscaron para ella tenía interés de reunirse conmigo y pues evidentemente es una mujer una joven mujer admirable por su vida y cómo ha dedicado a partir de lo que ella sufrió su vida para el derecho a la educación de las niñas y las jóvenes en el mundo entonces por supuesto que es un privilegio haberla conocido y hablamos pues siempre de los derechos de las mujeres y el derecho a la educación de las niñas y las jóvenes Gracias Presidenta Aurora Castillejos de SPR Canal 14 además preguntarle qué reflexión haría sobre la situación de las dos televisoras más grandes de nuestro país que están generando precisamente enfrentamientos denuncias en Estados Unidos en ambos casos tienen algunas particularidades algunas investigaciones abiertas en aquel país saber su opinión sobre este tema pues tendrían que explicarlo ellos tendrían que informar primero en uno de los casos lo mencionamos hace poco hay una denuncia contra la corte de abogados de Estados Unidos de un grupo en Estados Unidos que está demandando a una de las televisoras por entiendo no haber cumplido con sus obligaciones y entonces este grupo si demanda al Estado mexicano porque el Estado mexicano incluye todas sus instituciones incluido el Poder Judicial pero la demanda particular es a la corte por haber resuelto en contra entonces o haber otorgado un amparo entonces y la siguiente pregunta mencionar bueno pues este estamos orgullosos obviamente de tener una presidenta mujer en México pero todavía sigue habiendo mucha violencia hacia la mujer aquí en los cabos tenemos casos de feminicidios igual que como en todo el país y lamentablemente en el mundo ahorita hay un tema muy concreto bueno varios pero está un feminicidio donde se arrojó un cuerpo al mar con plomo y me gustaría saber un poquito más de su opinión algún llamado alguna autoridad que pudiera hacer usted y el mensaje pues obviamente a la familia porque sin este cuerpo pues no se puede clasificar como feminicidio al culpable que ya está en prisión preventiva pero tengo entendido que está por desaparición de persona es todo muchas gracias cualquier feminicidio es doloroso cualquier delito frente a una víctima es lamentable es doloroso pero particularmente cuando a una mujer la asesinan por el solo hecho de ser mujer como un crimen de odio pues es algo doloroso y que tenemos que afrontar aquí en el gabinete de seguridad se planteó por parte del gobierno estatal los casos de feminicidios que se han presentado y han hecho dentro de lo que cabe un trabajo importante porque todos están detenidos igual que el caso que tú mencionas vi a su madre al entrar aquí a este a este lugar y decirle que la vamos a seguir apoyando está detenido el presunto feminicida y por supuesto están buscando el cuerpo entonces se va a seguir trabajando y apoyando el día de ayer fue aprobado por el senado eso es muy bueno todas las reformas que enviamos el 3 de octubre el 3 de octubre enviamos un paquete de reformas de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres mexicanas al Congreso de la Unión tanto reformas constitucionales como a distintas leyes que permiten poner en la ley el acceso a los derechos a todos los derechos de todas las mujeres incluido la brecha salarial disminuir la brecha salarial a trabajo igual salario igual y muchas otras en el Senado de la República en la Comisión de Género con nuestra compañera Malú Micher de Senadora ella recibió incluso a muchos grupos de mujeres feministas que tenían varias propuestas se tomaron en cuenta y el día de ayer se aprobó en el Senado va a pasar a la Cámara de Diputados en el caso de reformas constitucionales pasa a todos los estados y también en el caso de las leyes pues será aprobada por ambas cámaras esto es muy bueno y de ahí viene todo un proceso de apoyo aquí también por ejemplo en Baja California Sur y en otros estados de la República el delito de violación también es alto y nuestro interés pues es esa es la función de las instituciones del gobierno por eso hay ahora una Secretaría de las Mujeres que el objetivo es avanzar en la prevención y en la cero impunidad frente a delitos contra las mujeres a ver acá atrás buenas bienvenida aquí a Baja California Sur su Alejandro Patrón el reporte urbano antes que nada le las gracias por parte de la presidenta municipal de Mulegé de donde soy yo darle las gracias al señor gobernador por el hospital que bien lo dice el gobernador estuvo mucho tiempo abandonado otro caso en una de las mañaneras que estuve presente ahí con el presidente le pedía que sobre las carreteras de aquí de Baja California Sur donde sigue habiendo baches decía el señor gobernador y bien dicho tapa uno y se abren cuatro tapa los cuatro y se abren dieciséis y también hay mucho ganado suelto un apoyo a los ganaderos a ver si le puede mandar no sé cómo porque hay una sequía muy grande aquí en Baja California Sur cómo le podrá hacer usted la ayuda otro tema de dos policías aquí que fueron atropellados por una funcionaria pública del municipio de Los Cabos de comunicación y el caso que me llama mucho la atención se pidió que fueran militares los que cubrieran como le dice la policía municipal y el presidente municipal ordenó a un militar que dejaran libre a esta muchacha entrevisté al señor procurador y me dice que no hay ninguna denuncia pero no hay denuncia porque los policías tienen miedo le tienen miedo el presidente municipal que los corras y le piden a usted a ver si le puede investigar ese caso porque esta mujer venía en estado de ebriedad así dicen el caso entonces más bien el apoyo para los policías que fueron ahora al hospital y que no lo vayan a correr porque si denuncian lo van a correr y esto lo está haciendo el presidente municipal Cristian Agunde está cubriendo a la comunicación de aquí del municipio de Los Cabos en el caso de los baches iniciamos un programa emergente que le llamamos el bachetón lo vamos a llevar a cabo en todo el país es un programa emergente de aquí a diciembre y después lo vamos a continuar el año que entra entonces ya nos ponemos de acuerdo aquí con Víctor para atender el tema de los baches igual el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural está viendo el tema de la saquilla en algunos estados del norte para poder trabajar junto con los gobernadores y el otro caso que mencionas le pido a Omar a su equipo que pudiera recibir el caso y que podamos investigar y ver cómo apoyamos muchas gracias a todos y a todas que viva México gracias a todos y a todas Gracias por ver el video Gracias por ver el video